Bueno, buenos días a todos. Esta charla es la primera de un ciclo de charlas. La del día de hoy se titula Benzoviacetinas y Antidepresivos, experiencias de uso en Montevideo. Los expositores van a ser la doctora Andrea Bieli, es doctora en filosofía, ciencia, tecnología y sociedad por la Universidad del País Vasco. Es profesora agregada del Instituto de Psicología Clínica, coordinadora del programa Clínica Psicoanalítica y Fronteras Disciplinarias y responsable del grupo de investigación y más veces PIC, Saberes Psicológicos y Psicofármacos. También nos acompaña, quien va a ser expositor, Mauricio Toledo, que es médico-psiquiatra, máster en farmacología con la Universidad Autónoma de Barcelona, España, docente del grupo de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad del CLAV. Habiendo presentado a los expositores, vamos a dar la palabra en primer lugar al doctor Mauricio Toledo. Bueno, buenos días, gracias Gabriela. Buenos días a todos. Voy a compartir mi presentación. A ver, no la estoy encontrando. Esta no es mi pantalla. A ver, habilitame para compartir pantalla. Estás habilitado. Gracias. Ahora parece que sí. Allí vemos dos archivos, Mauricio, y una carteira. Sí, te estamos viendo toda la computadora, Mauricio. Sí, 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 no importa. No tengo nada raro igual. Ahí se ve mi computadora. Sí, se ve por eso, se ve tu pantalla con todas las carpetas. ¿Se escucha bien y se ve bien? Sí, todavía no vemos la presentación, ¿eh? Seguimos viendo... No, estamos viendo la pantalla de la computadora con un montón de archivos. Ah, pero ya ya abrí mi presentación, acá la veo. Tenés que volver a compartir y elegir la presentación. Exacto. Pará, pará, pará. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, no. Bueno. Ahora sí. Bueno, muy bien. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por la invitación a Andrea Bieli y a su grupo para compartir estas experiencias y básicamente pensar y reflexionar respecto al uso de los psicofármacos en general. Bueno, desde ya yo les quiero decir que voy a hablar de mi lugar, que es de la clínica como médico, como psiquiatra, es decir, de alguna manera yo me gano el pan de cada día con esto, ¿está? Pero me parece muy importante reflexionar porque hay algunas cosas que me parece que tenemos que seguir rumiando y obviamente que la rumiación no debe ser solamente de colectivo médico, sino que todas las personas involucradas en el ámbito de la atención y salud mental y los usuarios y todo el mundo que considere pertinente que pueda estar ahí me parece que tiene que estar. Desde ya también quiero agradecer y saludar a mis compañeros del Hospital Vilar de Boa, a Ismael Olmos, a Mauricio Mato y a Gonzalo Giraldés. Yo en este momento no estoy siendo funcionario del hospital, pero muchos de estos trabajos, de alguna manera que vamos a comentar, se hacen y se están realizando desde la unidad de farmacología clínica del Hospital Vilar de Boa y quiero reivindicar ese espacio de trabajo que continúa, que se sigue profundizando y que me parece muy importante porque es un espacio interdisciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario, depende de cómo uno quiera observarlo. Porque en realidad, de alguna manera, estamos generando algo nuevo, conceptualmente, entre diferentes disciplinas. Ismael y Mauricio son químicos farmacéuticos y Gonzalo Giraldés es licenciado en geografía. Ninguno de los tres son médicos, ninguno de los tres son psicólogos. El trabajo que hacen, para mi juicio, es sumamente importante y esencial para mantener la equidad en los tratamientos y en la accesibilidad a la salud. Eso, a mi juicio, es sumamente importante. Y también reivindico el lugar en el que tienen, que son químicos farmacéuticos y que últimamente su profesión ha estado en tela de juicio y yo reivindico el trabajo excelente que hacen. Antes de continuar con la presentación, quiero hacer una ley de reflexión, porque tenemos esta instancia que estamos realizando de manera virtual, porque estamos en una pandemia, como todos sabemos, hace más de un año que estamos con esta pandemia. y hay algunas cosas que me preocupan. Como médico, trabajo en un servicio de asistencia, en la mutualista, grande, importante, donde hay muchos pacientes. En los últimos meses hemos vivido situaciones muy complejas. Y en un informe que leí ayer, de la diaria, quedaba muy claro que el número de personas fallecidas se viene manteniendo constante, entre 50 y 60 individuos por día, desde fines de marzo a esta parte. Eso me preocupa y me da miedo, porque estamos naturalizando la muerte de alguna manera, y me da miedo. No voy a decir nada más. Voy a traer un fragmento de un cuento, un par de la de Ries, y no voy a decir absolutamente nada más. La eterna sonrisa. Hubo una vez unos muertos que se sentaron juntos en cualquier parte en la oscuridad, donde no sabía dónde estaban. Tal vez en ninguna parte se sentaron y se pusieron a charlar para pasar la eternidad. No, decía uno, prosiguiendo una plática que prolongaba desde tiempo inmemorial. Los vivos son generosos para sí mismos. Presumen que todo depende de ellos. Se instalan allá abajo con su badaña y se imaginan que viven. Par la de Ries. Para entrar en tema, cuando tratamos de pensar en la psicofarmacología, creo que Sten generaliza y jerarquiza tres grandes preguntas que me parecen sumamente importantes. Unas preguntas conceptuales o metafísicas sobre categorías relevantes de lo que puede ser la psicofarmacología. Unas preguntas más explicativas y epistemológicas. ¿Cómo funcionarían los psicofarmacos, en particular los psicotrópicos? Y unas preguntas de corte más épicas sobre cuándo y cómo usamos los psicotrópicos. Básicamente vamos a estar rondando como en el contexto de esta tercera pregunta en esta presentación. Para ubicarnos en diferentes niveles de análisis. ¿Cómo pensamos un poco la farmacología, desde la unidad de farmacología clínica, y también desde el grupo de la Facultad de Medicina de CLADI? Creo que el Departamento de Farmacología y Terapéutica coincide mucho en este, de lo de LAR, a través del pensamiento de Gustavo Tamosiunas, en este sentido. La farmacología puede considerarse como una disciplina híbrida y sistémica. Es decir, híbrida porque hay muchas disciplinas metidas en la misma. Más y sistémica porque podemos verla que va desde lo molecular hasta lo social. Es como un gran espectro de posibilidades de modulación, digamos, el campo de la farmacología en su estudio. Eso me parece importante. Como clínico yo me centro y trabajo básicamente como mitad de camino entre lo molecular y lo social en la clínica, en esa interfase de asistencia. Pero analizar los aspectos sociales y antropológicos también de la farmacología es muy importante, tanto más que verla desde el punto de vista molecular. Porque en definitiva, bueno, es cómo circulan, cómo utilizamos las herramientas. Que en definitiva el rol que tienen y para lo que aspiramos es para que de alguna manera ayuden a la gente y a las personas. El hecho de usar los psicofármacos en la medicina contemporánea significa que de alguna manera han demostrado eficacia o efectividad en los tratamientos de procesos mórbidos diversos. Los psicofármacos en particular son grupos heterogéneos con diferentes perfiles farmacológicos. Y en ese sentido, antes de continuar, hay tres alertas que me gustaría hacer que son como conceptuales. En primer lugar, cuando hablamos de psicofármacos, tenemos que discriminar bien cuando se habla del concepto de somatosis o del cuerpo, en el cerebro, por ejemplo, sistema nervioso central, y el hiato que hay con el síntoma psíquico, la sintomatología. Ahí no es el mismo hiato o la misma distancia que hay con la patología vegetativa. Ahí ya tenemos un campo de estudio que le añade complejidad de alguna manera. Esto significa que de alguna manera los mecanismos de acción de los fármacos, es decir, como la segunda pregunta de Stein, de cómo funcionan, preguntas más epistemológicas, explicativas, a veces no se traducen claramente. También hay un hiato, un gap, en lo que puede ser la respuesta terapéutica. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, novedades, mecanismos de acción muy interesantes, plausibles. Cuando tratamos de ver su respuesta terapéutica, a veces nos decepcionan un poco. Y a veces, a veces, algunos mecanismos de acción que a priori uno no identificaría como algo interesante, termina teniendo respuestas muy interesantes desde el punto de vista biológico en la clínica. Después un tercer componente, que es las diversas fuentes de variabilidad, tanto fármacos cinéticas como fármacos dinámicas, es decir, cómo se distribuyen y acceden los fármacos en los inhibidos, y cómo son las acciones o las modificaciones que éstas hacen la biología, los fármacos en los individuos. Es variable, es muy variable, es muy heterogéneo, y depende de las poblaciones, de la individualidad, de las susceptibilidades individuales. La pregunta como central y relevante a todo esto es, ¿cómo usamos los psicofármacos? Esta pregunta la considero importante y relevante en el contexto del marco de la ley 19.529, que es la actual ley vigente de salud mental, ya que en el artículo 6 sobre los derechos de los pacientes, se destaca que las personas usuarias de los servicios de salud mental tienen derecho a recibir atención sanitaria y social, integral y humanizada, basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que trabajar de alguna manera entre ese paradigma, de decir, dar una atención adecuada, integral, humanizada, y con argumentos científicos. A veces esos argumentos científicos, a veces no los tenemos, o a veces son inciertos o dilemáticos. Y acá quiero poner algo arriba de la mesa, que ciertamente es complejo, es difícil, es dilemático, pero que de alguna manera nos coloca a los prescriptores dentro de determinados paradigmas. Y básicamente hay un paradigma en el ámbito de la prescripción de un enfoque de mantenimiento de los tratamientos, y hay un paradigma de un efecto de reducción o discontinuación de dosis, que eso también va a depender del genio evolutivo, las patologías, de cómo se conceptualizan las patologías, etc., pero también de los saberes previos y la trayectoria de los prescriptores en cuanto a cómo conceptualizamos esto. ¿Estamos de acuerdo? Las cuestiones que vamos a destacar en la presentación de hoy son básicamente dos. ¿Cómo usamos los psicofármacos? Básicamente centrado en el concepto de los antidepresivos, que es lo que vamos a poner como ejemplo principal de algo de las benzodiazepinas, y qué potenciales factores pueden estar incidiendo en este uso. Una presentación bien general de la fase de desarrollo de los medicamentos para entender este punto. Me parece importante tener una visión panorámica, porque de alguna manera también hace al uso de los fármacos, los psicofármacos y los medicamentos. Básicamente los medicamentos, como ya habrán visto en este año, que hay una cantidad de información que se le da a pensar todos los días, de la fase de desarrollo de los medicamentos, de la vacuna, son fases preclínicas, clínicas, y después hay una fase que son los estudios de comercialización, los que se hacen en la vida real o en la cancha, digamos que se le da a decir así. Fase de desarrollo de los medicamentos es estudios 2, principalmente de la fase 3. Que muchas veces esos estudios están pensados para sortear una agencia reguladora. Entonces son estudios muy buenos muchas veces, pero no representan a veces lo que es la población general. Y ahí se distingue un concepto de eficacia y efectividad, que probablemente lo hayan escuchado con el tema de las vacunas, con el tema de la medicación para el SARS-CoV-2, o sea, la infección por COVID-19, que es la eficacia básicamente, es la demostración del beneficio de un medicamento X en un contexto de investigación muy encorceptado, que generalmente son las fases 3 del desarrollo de los medicamentos. Y la efectividad es el beneficio demostrado por los medicamentos en la vida real, por decirlo así, en la cancha, en la policlínica, en determinados países, etc. Y a veces ahí hay diferencias que es importante a veces considerar. Y otra cosa que me parece importante destacar, que cuando un medicamento sale al mercado, digamos por decirlo así, conocemos estos aspectos del beneficio, y algunos aspectos generales de la seguridad, pero en los aspectos generales de la seguridad a largo plazo, o de las reacciones cervezas a medicamentos de baja frecuencia, a veces son difíciles de obtener. Por eso se precisan continuar los estudios en procesos de farmacovigilancia, que se realizan, tanto en la industria de la realiza como en unas agencias regionales. En este sentido, como bien demuestra la última parte de este gráfico, hay un yato entre lo que es la investigación clínica y la práctica clínica real, en cómo observamos que funcionan de alguna manera los medicamentos. ¿Qué ha pasado con el uso de los antidepresivos en los últimos tiempos? Estos son datos de la OCDE, la OCDE, como ustedes bien sabrán, luego de que se ha realizado la Segunda Guerra Mundial, en el proceso del Plan Marshall, se crean diferentes organismos, uno de ellos es la OCDE, principalmente en Europa, pero hay otros países que han ingresado a la OCDE, por ejemplo está Chile, está México, Argentina que quiere ingresar a la OCDE, por ejemplo, y lo que pretenden la OCDE es armonizar una serie de parámetros para evaluar la calidad de la atención de los diferentes países en diferentes ámbitos. En negro, ustedes ven el consumo de los antidepresivos en el año 2000, y en azul, ustedes ven el consumo de los antidepresivos en el año 2015. En todos los países de la OCDE, y podríamos decir, muy probablemente en los países que tampoco están en la OCDE, ha aumentado el consumo de antidepresivos de manera considerable en esos 15 años. Esto lo evalúan a través de un indicador, que es la de HD, es un indicador básicamente que permite comparar en el tiempo y entre diferentes lugares los medicamentos, y habla básicamente sobre la idea promedio de cómo se está usando ese medicamento en la población. a través del concepto de la dosis diaria definida, que es la dosis diaria definida para una determinada patología de un medicamento X, la suplicación principal, en adultos, y que está establecida por la organización mundial de la salud. Eso por un lado. ¿Qué pasa, de alguna manera, con el uso de los antidepresivos entre diferentes sexos? Yo acá que les muestro a cinco años, cómo las mujeres en realidad tienen un uso o consumo, entre comillas, mayor que los hombres de antidepresivos. Estos datos son relevantes, porque de alguna manera también nos pueden permitir pensar cómo los estamos usando acá. Otro aspecto que me parece importante destacar es que el territorio también habla de cómo usamos los antidepresivos. Este es un trabajo de Inglaterra, ya tiene unos diez años casi, es del Quality Watch, y que demuestra y territorializa el consumo, cómo el uso, digamos, en este caso, unidades de perfección son en diferentes territorios. En los territorios más oscuros, por ejemplo, violeta, es donde el uso es mayor. Otro aspecto también importante a destacar, que también es de Inglaterra, o el Reino Unido, ahora no lo recuerdo bien, porque no estoy pudiendo ver el título, pero habla sobre la evolución desde mediados de la década del 90 hasta el 2010, 2011 aproximadamente, de cómo se ha ido incrementando el consumo, el uso de los antidepresivos. Principalmente a expensas de un subgrupo de antidepresivos, que son los inhibidores de recaptación de serotonina, que es esa línea entrecortada con líneas más anchas, que, como ustedes ven, van paralelo casi con la línea continua de arriba, que es la de la prueba total. Como está tan de moda la ciudad de Wuhan, en China, a través de esta nueva era que estamos viviendo, esto es la era prepandémica, son datos de 2006 a 2012, sobre también el consumo de antidepresivos en esa ciudad china, y cómo más o menos podemos observar que se va incrementando de 2006 a 2012, y de manera importante el uso de los antidepresivos, pero principalmente a expensas de los inhibidores de recaptación de serotonina. En azul tenemos el total, y en rojo, la curva de rojo, que es la segunda, de los de arriba, es la de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, para repasar un poco, son citalopram, e-citalopram, sertralina, paroxetina, fluoxamina, duloxetina, de alguna manera, eso también podría entrar. ¿Está? Este también es un gráfico de la OCDE, pero estos son básicamente benzodiazepinas, y cómo en diferentes países de la OCDE, como aumentos bastante importantes en los últimos años. Me refiero a benzodiazepinas, es el clonazepam, el clonazepam, el bromazepam, el lorazepam, el diazolam, el flinitrazepam, ya son benzodiazepinas, pero en uno, el clonazepam, el diazepam, el viejo querido valium, porque se lo hace, el alfrazolam. Bueno, ¿qué pasa en nuestro entorno o cómo lo hemos visualizado esto? A grosso modo, hemos visto que a nivel mundial, tanto en la Unión Europea como en China, en diferentes lugares de Latinoamérica, desde los datos de la OCDE, Chile, México, por ejemplo, hemos visto cómo se ha aumentado a lo largo de estos últimos dos décadas el consumo de antidepresivos. El consumo de benzodiazepinas a priori no ha aumentado tanto, pero se mantiene como en tasas promedialmente altas. Este es un trabajo realizado desde la Unidad de su uso, consumo de benzodiazepinas en un ámbito hospitalario de atención psiquiátrica ambulatorio, en donde vemos que es una población muy sesgada, pero vemos que hay un uso por encima de las dosis diarias definidas de manera importante. Es decir, la dosis diaria definida es una dosis, es la dosis diaria definida para la principal indicación, en este caso de ansiolisis, por las benzodiazepinas determinadas por la OCDE. Nosotros, promedialmente, en el año 2012, nos hemos asumido los datos, observamos que para todos los benzodiazepinas que usábamos en el hospital Villar de Bó, estaban por encima de esa dosis de manera importante. Salvo el clonazepam, que acá lo vemos por debajo, porque el clonazepam, la dosis diaria definida de clonazepam, es una dosis relativamente alta en comparación con las dosis ansiolíticas que utilizamos nosotros porque su principal indicación es como antiepiléptico. Entonces, ahí el promedio baja, pero el clonazepam es muy utilizado. Si nosotros bajábamos conceptualmente el concepto de dosis de la definida de clonazepam a dos, cuatro miligramos, esto aumentaría el doble, o tal vez el triple. ¿Estamos de acuerdo? Otro dato que no está puesto acá, pero de este trabajo, fue que la polifarmacia en benzodiazepinas era muy importante también, y habíamos identificado cien usuarios de la policlínica de aquella época que podría beneficiarse de un programa de reducción de la dosis y de las benzodiazepinas porque considerábamos que estaban en un punto crítico, estaban con más de tres benzodiazepinas probablemente a dosis relativamente altas. Y esto, cuando se mantiene en el tiempo, los efectos cognitivos de las benzodiazepinas son muy importantes. Debemos recordar que el uso de benzodiazepinas en términos generales no se debe de usar en tratamiento crónico. Es una población muy particular, muy cegada, con patologías de trastornos severos y persistentes, donde a veces es muy difícil desprescribir o descontinuar las dosis y los medicamentos, pero algunos subgrupos creo que se podrían beneficiar de manera importante. Estos datos no los hemos revisado últimamente, pero probablemente sigamos en estos guarismos. Ya que en el grupo de farmacología del ARD, del Departamento de Farmacología y Terapéutica, se realiza un trabajo sobre la población uruguaya de consumo de benzodiazepinas y acá, incluyendo al clonazepam, como habíamos hablado anteriormente, el clonazepam tiene esa dualidad de que su dos ciriarias definidas no está catalogada como ansiolítica, sino como antiepiléptica, es decir, la gran mayoría de los países de la Unión Europea donde principalmente se hacen este perfil de estudios, no incluyen al clonazepam. Nosotros, cuando incluimos al clonazepam, estamos como en mitad de tabla entre Noruega y España, pero cuando incluimos al clonazepam, pasamos a primera fila en el consumo de benzodiazepinas. Probablemente, si en Portugal, Francia, España, Noruega, Italia, Estonia, Denmark, incluyen al clonazepam, también el consumo de benzodiazepinas aumentará. ¿Qué pasa un poquito con el tema de los antidepresivos? Algunos datos previos realizados en Uruguay, por ejemplo, del hospital policial, relevaban que había un aumento y que había un uso importante del uso de antidepresivos en su ámbito de atención ambulatoria. No lo traje estos datos ahora porque no nos daban tiempo. Nosotros, básicamente, lo que hicimos con el grupo tanto de Andrea como Ismael Olmos, Mauricio Mato y Gonzalo Giraldés, Gonzalo Giraldés como licenciado en geografía, tratamos de territorializar de alguna manera el consumo de los antidepresivos en la población de ACE de Montevideo. Acá, lamentablemente, no se ve muy claramente la dosis de los antidepresivos por zona, pero tomamos los años 2014, 2015, 2016 y las zonas más oscuras son las zonas que tienen mayor consumo de antidepresivos. ¿Estamos de acuerdo? y oscilan entre un cincuenta y pico de DHT hasta un ciento diez de DHT. Hay una variabilidad importante. En ese sentido, después, se seleccionan zonas que más tarde Andrea probablemente haga unos comentarios para tener una mirada diferente de esto. ¿Qué pasa un poquito con el tema del sexo en nuestro medio? Y creo que es bastante similar a lo que sucedía con los datos internacionales respecto del Reino Unido de Inglaterra sobre la diferencia entre hombre y mujer en el consumo de antidepresivos. Las mujeres tienen un uso o un consumo mayor que los hombres. Y si bien esta no es una comparación de DHD y por lo tanto son milígramos dispensados que no es una comparación adecuada, la traje porque parece gráfico. Los principales antidepresivos que se prescriben y son en nuestro medio también los ISRs, al igual que los datos internacionales, al igual que los datos que se presan en la Unión Europea, en la ciudad de Wuhan, en China, también nosotros tenemos un aumento de una manera de un consumo mayor de antidepresivos expensas de los ISRs. Y acá les trajo la sertralina como prototipo de ISRs y de recaptación de serotonina que es uno de los que principalmente se utiliza. Después tenemos ahí la fluoxamina, la fluoxetina, la fluoxetina recuerden que es el Prozac, el famoso y querido Prozac. Después otros que van quedando en segundos lugares, terceros o cuartos lugares. También tenemos la faccina acá que no es un ISRs propiamente dicho, también tiene una, es un ISRs pero también tiene una modulación noradrenérgica que no lo, no nos permite clasificarlo exclusivamente dentro de los ISRs pero que es un medicamento que tiene un uso importante en nuestro medio también. Y aquí les quiero mostrar por qué usamos los antidepresivos. Si no hay una discusión desde hace 10 años hasta parte de que los antidepresivos bueno, si realmente son eficaces para el trastorno depresivo mayor. A mi juicio creo que es un tema todavía de debate pero acá les traigo un meta-análisis en red que salió en el Lancet en 2018 con el fin un poco de terminar con esa discusión que para algunos es bizantina para mí no lo es pero demuestra de alguna manera que los antidepresivos como ustedes pueden observar tienen eficacia en el trastorno depresivo mayor. Ahora bien la pregunta que este tipo de estudios lo traigo porque son estudios relativamente nuevos que se están empezando a hacer un meta-análisis y la intención que tienen es tratar de aumentar el N a través de comparaciones directas e indirectas entre ensayos clínicos controlados que también es un tema de debate la forma metodológica de esta es bien interesante pero también de alguna manera hay que aprender a interpretarlo creo que a mi juicio le resta viene a sustituir un espacio en ámbito de investigación que tiene que ver con la efectividad es decir con los estudios que se hacen en la práctica clínica diaria que hoy por hoy no los tenemos ese tipo de ensayos clínicos más pragmáticos porque en realidad esos ensayos clínicos pragmáticos los tendrían que llevar a cabo las grandes instituciones estatales porque ninguna empresa básicamente le interesaría hacer un estudio de ese tipo entonces creo que metodológicamente están yendo por este camino de alguna manera estos datos están en las bases de datos y la idea es ver cómo se pueden analizar utilizando determinados algoritmos lo traigo porque también es un punto a discutir de alguna manera pero es un argumento fuerte para utilizar los antidepresivos para el trastorno depresivo mayor en adultos también hay en adolescentes y niños presos o procantar entonces la pregunta grande es ¿a qué se debe este aumento sostenido de consumo? y acá se abren varias hipótesis son hipótesis mayor incidencia de los trastornos del estado de ánimo no lo puse como pregunta pero lo digo como pregunta mayor detección diagnóstico por parte de médicos de atención primaria uso de antidepresivos en etapa temprana de la vida de niños y adolescentes extensión de las indicaciones terapéuticas de alguna manera creo que cada una de estas psicótesis abona a que el aumento del consumo siga continuo y se haya aumentado en estas dos décadas yo voy a centrarme en tres o cuatro puntos que me parecen relevantes para pensarlo o por lo menos como pensamos en la práctica uno es el perfil farmacológico de los inhibidores de reactivación de serotonina y ahí entra en donde son otras indicaciones terapéuticas por decirlo así porque en realidad el aumento de consumo principalmente es expensa de este grupo farmacológico y acá nos tenemos que preguntar si los antidepresivos son todos antidepresivos o si los antidepresivos es algo más que antidepresivos yo creo que de alguna manera los antidepresivos son algo más que antidepresivos y ahí el término antidepresivo no es del todo feliz porque los antidepresivos también tienen un efecto ansiolítico el perfil ansiolítico de la CSRS hoy ha tenido un rol muy importante y es la principal indicación para trastornos de ansiedad o de la esfera ansiosa entonces creo que por ahí hay una explicación del aumento del consumo de los CSRS y los antidepresivos en general ¿estamos de acuerdo? otro aspecto que me parece fundamental es el factor tiempo es decir la incidencia se mantiene y la prevalencia aumenta a lo largo del tiempo de alguna manera esto es un dato del Reino Unido de 1995 a 2011 de alguna manera esto implica que las tasas de desprecripción o la desprecripción de los tratamientos es baja porque se va acumulando tratamiento año tras año y ahí entramos en esas primeras diapositivas sobre el dilema y el enfoque paradigmático donde nos planteamos si en un paradigma de mantenimiento o un paradigma de potencial reducción de dosis o discontinuación es decir asumimos que podemos finalizar un tratamiento o no también desde el punto de vista cultural esta cita la saqué de un artículo de Andrea que ahora no pudo encontrar la referencia pero me pareció interesante y la quiero destacar porque de alguna manera el medicamento en la sociedad contemporánea difícilmente puede ser visto como un bien social más bien como un consumo y los fármacos también han experimentado como este viraje de ser un fenómeno más periférico estigmatizado o un fenómeno positivo es decir I took my Prozac today hoy si no tomas una medicación si no aceptas de alguna manera que con la vía farmacológica podés modificar algo importante de tu afectividad hay mucha gente que no lo visualiza este yo creo que no es del todo correcto esta visión creo que los medicamentos tienen su lugar en la terapéutica pero creo que estimuladores están sobreutilizados de alguna manera y de alguna manera los prescriptores es decir nosotros no somos racionales esto es un artículo de Álvar Figueiras del Instituto Catalán de Farmacología que ellos trabajan muy bien en muchos temas de farmacología y biología y hablan un poco de de los ámbitos de las prescripciones por donde estarían circulando y difícilmente a veces son racionales hay muchos factores que inciden en los prescriptores factores por ejemplo del marketing de la influencia del marketing por ejemplo directo con los médicos es un factor que incide a mi juicio también pero también están esto que hablábamos hoy los paradigmas de donde uno viene de donde uno va entendiendo cómo prescribe por cuánto tiempo prescribe más allá de la evidencia que hay porque sabemos que evidencia a largo plazo y sin embargo bueno tenemos algunas vacunas no son de todo efectivas pero hay algunas vacunas que tenemos ya en la década del 80 la OMS desarrolló el concepto de uso racional de medicamentos que creo que no es un término muy feliz viendo que no somos racionales cuando prescribimos pero creo que ayuda como un hicieron como un faro como una guía para pensar los clínicos este cómo debemos utilizar los medicamentos este básicamente esto está dentro de los objetivos sanitarios nacionales hasta el 2020 creo que siguen estando porque me había fijado la otra vez en una revisión en la página del ministerio estaba para esta charla no soy honesto no lo revisé pero es un objetivo loable el tema es que se puedan cumplir estamos muy lejos de poder cumplir esto creo que tenemos que reflexionar y trabajar mucho en esto estamos lejos este pero bueno hay iniciativas y creo que nos sirve como faro la verdad que les agradezco mucho este la invitación a esta presentación y bueno estoy abierto a preguntas a intercambios después le doy la palabra a Andrea Vielli muchas gracias gracias Mauricio vamos a hacer como justamente decía Mauricio Toledo va a hacer su posición ahora la doctora Andrea Vielli y luego entonces cambiaremos preguntas comentarios dudas ahí ya estamos viendo Andrea estoy tratando de iniciar la la presentación no sé por qué no inicia ahí ahora se fue bueno gracias Mauricio por abrir esta jornada en verdad la idea de que presentemos juntos Mauricio y yo es porque venimos trabajando desde hace ya unos varios años sobre estos temas y de hecho tuvimos algunas investigaciones que fueron en común así Mauricio las mencionó mencionó la investigación sobre sobre antidepresivos y para para la charla de hoy en realidad queríamos no centrarnos en una de ellas sino pensar qué es lo que sucede o qué es lo que pudimos ver nosotros en nuestras investigaciones acerca de dos tipos de psicofármacos que podríamos llamar populares que Mauricio ya señaló cuáles son que son las benzodiazestinas y los antidepresivos sobre los cuales hemos venido realizando desde hace un tiempo algunas investigaciones que ahora voy a detallar un poquito más pero quería retomar en dónde había dejado Mauricio en esta cuestión de la irracionalidad o el uso racional esta suerte de dilema en el que parece que estaría quedando aquí en perfil y en verdad yo creo que esta propuesta del uso racional de medicamentos funciona en tanto ideal en tanto ideal que trata de marcar hacia dónde y en cómo pero que en realidad no dice todo acerca de qué son los medicamentos y en esto para pensar qué son los medicamentos me estoy apoyando en las contribuciones que la antropología ha hecho hay el grupo de Van der Gess que son los antropólogos de la salud que vienen trabajando sobre medicamentos desde hace unos cuantos años ellos señalan que justamente los medicamentos son los objetos más personales de los objetos materiales que poseemos y en esta frase tan cortita condensan dos cuestiones importantes para poder pensar qué son los medicamentos por lo menos pensar qué son los medicamentos desde el punto de vista cultural por un lado tienen una materialidad una materialidad que va a hacer posible que estas instancias o estas píldoras o como las llamemos puedan ser intercambiadas entre distintos objetos a su vez puedan ser consumidas por los objetos es decir incorporadas por los objetos y también funcionan como cristalizadores de ciertos significados y sentidos vinculados sobre todo a un valor y a una promesa a una promesa de cambio yo creo que esto es algo que tenemos que tener presente cuando pensamos de este problema es decir qué promesa de cambio que está asociada a las benzodiazepinas a los antidefensivos esa promesa en verdad tiene algo en común con cualquier sustancia que podamos pensar psicotrópica o incluso con cualquier sustancia que hemos definido también como medicamentosa que es el pensar que son sustancias que pueden tener un cierto poder o capacidad de transformación de hecho cuando hablamos de medicamentos en sociedad estamos asumiendo como dijo Mauricio en su presentación que tienen unos ciertos niveles de eficacia es decir un medicamento en nuestras sociedades es un medicamento porque le otorgamos o le creemos en un cierto que posee un cierto nivel de eficacia pero esto no implica que ese nivel de eficacia tenga un solo sentido o explique solamente cuáles son las posibilidades de transformación que nos brindan medicamentos uno podría pensar que el discurso que asocia a los medicamentos a las patologías que el nivel de transformación está dado por el objetivo de curar pero también sabemos que hay otros que el objetivo de prevenir puede ser uno yo creo que ha sido uno de los cambios más importantes en el paradigma de la salud últimamente de por qué se puede utilizar un medicamento pero también bajo este término bastante polémico allá en los años 90 de psicoparmacología cosmética se acuerda que Peter Kramer en su famoso libro acuñó este término para justamente señalar que no todo medicamento está destinado únicamente a estar asociado a la cura de una patología y especialmente los ISRS cuando llegaron y se hicieron tan populares fueron asociados con esta idea de que en verdad podían utilizarse para mejorar o para embellecer nuestras fallas del carácter por ejemplo pero además otra de las cuestiones que está fuertemente asociada al medicamento o al lugar que el medicamento tiene nuestra sociedad es esta doble faz de poder ser al mismo tiempo sustancias benéficas y sustancias nocivas y la propia idea del farmacón griego trae esta cuestión con esta idea de que el término griego de fármaco podía utilizarse tanto para señalar a un remedio como para señalar a un veneno esto lo toma una antropóloga y ella señala que la característica del consumo de psicofármacos en las sociedades occidentales está signada por el carácter ambivalente de estos medicamentos pues bien que fue lo que nosotros encontramos en las dos investigaciones que realizamos en los últimos años uno sobre benzodiazepina esto fue la primera de 2015 a 2017 y la segunda de 2017 a 2019 sobre antidepresivos encontramos varias cosas pero sobre todo lo que vamos a tratar de plantear es que esto que pudimos ver cuando nosotros intentamos hablar con las personas aquellas personas que habían tenido experiencias concretas de consumo de medicamentos benzodiazepínicos y antidepresivos y además sobre todo en la segunda investigación cuando intentamos ver qué era lo que sucedía en territorio así como Mauricio y el equipo del hospital Lardegó plantearon en esos mapas cuáles eran los niveles de consumo de antidepresivos en territorio en la ciudad de Montevideo nosotros fuimos a esos lugares de donde se tomaron esos datos cuantitativos para ver qué era lo que estaba sucediendo en esos paisajes territoriales y tomamos el concepto de hecho de un antropólogo norteamericano que habla de la existencia de geografías de prescripción y de paisaje psicotrópico es decir características territoriales que están dadas por la presencia y la circulación del psicofármaco pero también por la presencia de prescriptores o de grandes prescriptores también por la presencia de las industrias farmacéuticas y sus estrategias de marketing y también por aquellas prácticas de uso referidas a estos medicamentos les decía nosotros lo que hicimos fue básicamente hablar hablar con la gente en la primera investigación hablamos con hombres y mujeres de residentes en Montevideo que habían consumido al menos una vez en los últimos 12 meses alguna de suficina de ahí obtuvimos 85 entrevistas más o menos mitad y mitad personas que se atendían en ACE y personas que se atendían en el sector mutual hicimos también un grupo de discusión con mujeres de 60 años y más y también trabajamos con algunos aspectos de los significados que encontramos en las narrativas con lo que encontramos en los anuncios publicitados en la segunda investigación utilizamos obviamente una metodología mixta y a nuestro equipo se le encargó sobre todo que realizáramos lo que llamamos una etnografía multilocal inspirada en Marcos la idea de una etnografía móvil a través de los distintos territorios a través de los distintos espacios estuvimos en centros de salud en policlínicas en farmacias en salas de espera en distintos días en distintos horarios y nuestra estrategia metodológica era seguir la receta eso fue lo que nosotros nos propusimos es decir ver cuál era el camino que hacía la receta entendida como un sucedaño del propio medicamento del propio psicofármaco y con qué cadenas asociativas de elementos culturales podíamos rastrearla con qué podíamos ver que estaba asociada cuál es la que creemos que es la ventaja de esta estrategia de seguir el medicamento seguir la receta es que esto nos permitía colocar algunas preguntas que trastocan de algún modo el modelo explicativo de cómo se relaciona una enfermedad con un medicamento esta idea quizás más tradicional de que nosotros primero sabemos cuál es la enfermedad la diagnosticamos la podemos distinguir luego que tenemos ese diagnóstico asociamos el tratamiento específico para combatir esa enfermedad en verdad si nosotros tratamos de seguir la receta lo que vemos es que podemos preguntarnos otras cosas por ejemplo cómo es que la propia presencia del medicamento influye sobre la idea que nosotros tenemos del padecimiento pero además esta presencia del medicamento transforma la experiencia que el propio sujeto tiene de la patología de la dolencia de la enfermedad y yendo un poquito más allá incluso podríamos preguntarnos ¿transforma al propio sujeto? aquí me remito a la primera slide cuando decíamos y pensábamos el medicamento como aquella sustancia a la cual le asignamos una capacidad transformadora bueno entonces ¿transforma al sujeto? ¿qué es lo que transforma al medicamento? lo que nosotros encontramos en estas investigaciones así como Martín la antropóloga que yo les nombraba hace un ratito le señalaba que el medicamento psicofarmacológico está asociado a la ambivalencia bueno nosotros pudimos rastrear esta ambivalencia en lo que las personas contaban de sus experiencias a grosso modo encontramos como dos suertes de posiciones respecto a esto una favorable al consumo podríamos llamar pro-consumo en la que se asociaban los medicamentos mensuales clínicos y también los antidepresivos a valoraciones positivas e incluso idealizadas en medicamentos que lo vamos a ir viendo y después a una posición que por momentos parecería anticonsumo pero que en realidad quizás es más ambigua porque como vamos a ver una de las grandes paradojas de esta segunda posición que no considera tan positivo el consumo del medicamento es que aún así sostiene al propio consumo del medicamento aún considerándolo no tan positivo por lo tanto la noción de que las densidad de acepina y antidepresivos son un medicamento es el núcleo central en torno al cual giran las valoraciones positivas y negativas que ahora vamos a ver y que presentan una percepción tensionada de lo que es el psicofármaco y el consumo hay varios términos que aparecían en las dos investigaciones eso es lo interesante metáforas con notaciones negativas el medicamento psicofarmacológico antidepresivo la benzodiazepina es un vicio una droga una chicata otras metáforas con connotaciones positivas es un apoyo una ayuda una herramienta y aquí tenemos algunas algunos fragmentos de lo que decían algunas personas por ejemplo valoraciones positivas decía alguien en el grupo de discusión que hicimos con mujeres llega un momento en el que uno está tan desahuciado que como que no salís y la pastilla como que te ayuda María de 26 años decía para mí son esto son una herramienta válida útil limitada también tiene sus limitaciones y Sandra de 44 años que está entrevistada siempre nos acordamos bastante en el grupo de investigación porque fue la que realmente detalló una primera experiencia de toma de Acetrax como mágica y su relato era bastante lograba transmitir esa sensación de haber descubierto un mundo nuevo a partir de su primera ingesta de Acetrax valoraciones negativas Sofía de 29 años decía van a pensar que soy una drogadicta la gente porque la pastilla es una droga con vino encima es una droga ¿sabías? Claudia de 60 fui perdiendo mi estabilidad emocional y hasta que tuve que pedir ayuda y la ayuda que me dieron tomar porquerías otra de las mujeres del grupo yo quiero volver a ser natural a no dormir 9-10 horas porque me empastillo como ustedes ven hay un degradé tanto en las valoraciones positivas como en las valoraciones negativas en un grupo de prevención en la segunda investigación eso permite ese degradé no solo proviene de aquellos que han tenido la experiencia de consumir sino que también está presente en aquellos que van a tener la experiencia de consumir este señor por ejemplo todavía no había consumido un antidepresivo pero ya estaba suponiendo que iba a consumir lo que dice me voy a estrenar el viernes con el psiquiatra nunca tomé quisiera agregar a lo que ustedes están diciendo era una conversación grupal siempre tenemos una serie de dificultades que van haciendo que perdamos la fuerza antidepresivo para tener fuerza como cuando me resultaron insulina este recorte puede ser leído de muchas maneras yo les decía es una forma que el sujeto tiene de imaginarse el futuro próximo pero es una forma también que el sujeto tiene de hacer serie de esta nueva experiencia con aquello que ya le he conocido habla directamente del momento en que me recetaron insulina también ustedes saben que la comparación de la necesidad de tomar psicofármacos con la diabetes y el manejo de la insulina es un tropo que aparece muchas veces en el discurso médico aparece también en artículos esto lo hemos visto lo hemos rastreado con lo cual también es interesante encontrar cómo las metáforas van circulando por los distintos los distintos las distintas posibilidades de hablar sobre el medicamento yo creo que no es casual que encontremos aquí esta metáfora por más que no sea dicho por alguien que sea del cuerpo médico ni tenga un contacto directo con esta bibliografía donde se encuentran estas metáforas pero sin embargo la metáfora me llega por anulado y la audiencia a ver este esta concepción dilemática que yo les decía por un lado uno podría pensar bueno si estamos ante medicamentos venceras epínicos y antidepresivos que lo que tienen asociado es una ambivalencia digamos casi constitutiva en su circulación dentro de nuestra sociedad tiene una relación directa con la concepción dilemática de la vinculación que los propios sujetos sostienen con las tecnologías psicofarmacológicas y esto se ve sobre todo cuando empiezan a hablar acerca de la autonomía y de la relación que ellos como sujetos mantienen con el fármaco es decir son independientes son sujetos independientes cuando comienzan a consumir un fármaco para poder realizar actividades de la vida cotidiana por lo tanto una de las cuestiones que nosotros encontramos es una tensión bastante fuerte entre esta idea autonomía o dependencia y también entre la idea de noción de si mi sufrimiento es real o lo que obtengo es un placer artificial ¿es esto condenable moralmente? ¿cómo se soluciona este dilema? Bueno hay algunas cuestiones que me parece interesante que podamos tener la palabra directa de los sujetos de cómo empiezan a configurarse una serie de oposiciones una de las entrevistas dice el médico nunca te va a decir que el fármaco es malo al contrario te va a decir que el fármaco te va a ayudar y te va a decir en la primera reunión que tuve con el psicólogo ahí se confunde el entrevistado que es en realidad con el psiquiatra yo le dije y si hago terapia doctor me dijo no malgaste su dinero vaya con sus hijos al parque Rodó y aprovechen la psicoterapia no le va a servir para nada usted tiene un problema biológico a usted lo que le está faltando es serotonina entonces esta medicación lo va a ayudar totalmente distinto al último profesional agregal entrevistado era un hombre que me atendió y me dio paso el psicólogo van variando o sea siempre hubo una pica entre lo que es psiquiatría y psicología en lugar de complementarse que sería lo ideal fármaco con psicología para poder dejar el fármaco en algún momento traje este recorte porque creo que es otra de las dimensiones de esta cuestión de la ambivalencia unida al fármaco que empieza a establecer algunas divisorias o algunas suposiciones que el entrevistado capta capta muy quizás hasta jocosamente porque hay que aclarar que él estaba siendo entrevistado por una psicóloga y él ahí juega un poco con esta cuestión pero sobre todo porque se detiene en esto que hablábamos más temprano bueno cuál es la promesa farmacológica poder dejar el fármaco en algún momento esa es la gran pregunta qué encontramos sobre la cuestión del tiempo por cuánto tiempo consumimos fármacos hasta dónde consumimos fármacos este mismo hombre sigue hablando le pregunta qué esperabas cuando empezaste a tomar esas pastillas y dice no mucho porque tenía una depresión tremenda entonces no esperaba mucho me las quería sacar lo antes posible yo a los seis meses me quería sacar el fármaco a los seis también se corrige al año también y él me decía no ahora al año viene navidad y son fechas especiales puede recaer siempre había alguna justificación o algún pretexto para no poder sacar el fármaco y fui yo el que insistí hasta que me dijo bueno vamos bajando la dosis no lo puede dejar de un momento al otro vamos bajando la dosis y vamos a seguir con el ansiolítico para que usted pueda descansar en la noche otro joven está hablando sobre el antidepresivo señala algunas cuestiones de esta esta especie de bueno de hasta cuándo hasta cuándo entonces se sigue consumiendo el medicamento antidepresivo dice esto es una una charla que tuvo lugar en una sala de espera con el cual es lo que transcribió la persona que estuvo hablando con este joven dice estar seguro de que lo necesitaba el antidepresivo para poder sentirse mejor con respecto a su propia vida en general me comenta que siempre fue de aparentar sentirse bien y reírse utilizando el humor como mecanismo de defensa evadiendo lo que realmente le pasaba mediante esa pseudo felicidad como a la llana se describe como realmente apático y para abajo dice que básicamente usaba la sertralina para no estar allá abajo y superar la abstinencia de las drogas que solía consumir comenta que fue muy necesario en su momento y lo sabía que en definitiva todo cambió pero que más agrega dice en un momento se empezó a cuestionar el tiempo que iba a tomar los medicamentos y se fería de por vida se preguntaba si podría estar con las mismas ganas o igual de estable sin tomar medicación porque de cierto modo pensaba que había cambiado la cocaína y la pasta base por la sertralina que todavía seguía necesitando algo para sentirse normal y eso lo conflictó por lo que decidió ir bajando su propia medicación probando cómo se sentía y cada vez se sentía mejor según él sentirse más el mismo dice que básicamente lo único malo lo que sentía era cierta dependencia esto fue lo que lo que decía este joven por lo tanto esta concepción dilemática de la vinculación de los sujetos con las tecnologías psicofarmacológicas claramente aparece o emerge en los sujetos que estuvieron consumiendo el topán pero en verdad no es una concepción dilemática que los atañe únicamente a ellos sino que lo que nosotros pudimos ver es que quienes participan de una manera u otra en esta cadena de intercambio de psicofármacos es decir desde aquel que prescribe el psicofármaco hasta aquel que en farmacia el funcionario tiene que intercambiar este psicofármaco por el propio medicamento también están relacionados o concernidos con esta concepción dilemática o tensionada de vinculación con el medicamento ¿Cómo lo vimos? por ejemplo esto es algo que nos contaba una médica general en una de las zonas de alto consumo que Mauricio les mostró en el mapa de Montevideo ella venía hablando sobre el alto consumo de antidepresivos y dice el problema es grande porque la prescripción es grande se receta y se receta lo que sucede es que a veces es un paliativo mejor que el alcohol o la reacción violenta al lado de eso no es malo no es lo peor paliativo le pregunta una entrevistadora dice si es una palabra no se me ocurre otra es paliar una situación que no tiene solución que si la persona tiene al marido o a la madre enferma o el hijo en situación de calle o la hija que va embarazada y va al liceo no tenés solución obvio que va a estar mal cualquiera estaría mal y un ansiolítico un antidepresivo ayuda a sobrellevar la situación sin querer suicidar ¿por qué les decía también también aquel que está prescribiendo o está en una de las fases de la circulación del medicamento está concernido por esta ambivalencia porque justamente lo que surge aquí es lo que está señalando esta médica no es lo peor no es lo más malo entonces si no es lo peor no es lo más malo tiene aspectos positivos pero también en qué situación queda el que prescribe cuando está tratando con este conjunto de significaciones asociados al medicamento pues bien y esta es una visión del otro lado de una auxiliar de farmacia que cuenta lo que ella ve en la farmacia también en una zona de alto consumo de antidepresivo dice la auxiliar si benzo o lo que sea son como verdaderos combos lo llamo yo el que tiene menos toma alprasolam algo así como alprasolam pero por lo general es todo junto nitracepam o sea eso es todo el tratamiento que se le da se ve eso es la psiquiatría yo veo la gente tiene mucho hay un aumento de antidepresivo me parece que toman demasiado y es como interminable porque yo en vez de veo que en vez de sacar aumentan les van poniendo otras cosas o sea después pasan a la tequiafina ya pasan a la resperidona cada vez más intensamos con alprasolam o con un diazepam y ya ves que después agrego pauta de crónico es un procedimiento particular del centro de salud resperidona agrego no sé y ahí es como que se van armando los combos como digo yo de la pauta de crónico tenemos lo que es medicina general pero siempre tenemos un pedazo así y ahí con las manos de antidepresivos y benzodiazepinas es lo que yo vi bien para ir puntualizando algunas cuestiones y no robar más tiempo así podemos discutir entre todos lo que nosotros pudimos entonces ver a través de las investigaciones es que los psicofármacos en este caso benzodiazepinas antidepresivos como medicamentos controlados en tanto tales introducen al sujeto en una relación periódica al sujeto que consume que está tensionado es una relación periódica tensionada con quien precibe y con el propio servicio de salud pero además tanto el sujeto que consume como el propio sistema de salud emergen como farmacológicamente orientados buena parte de los actos que tienen lugar en el servicio de salud están vinculados con todas aquellas precauciones de dispensación de receta de consumo del medicamento y buena parte de la vida cotidiana de los sujetos están orientados también por estas cuestiones y como veníamos señalando es la ambivalencia lo que caracteriza la circulación del fármaco pero la paradoja esencial es que por más que la ambivalencia es lo que estoy caracterizando ello no impide que sean cada vez más populares así que bueno bueno por acá lo que quería agregar para que podamos ahora sí y conversar entre todos con estas sesiones bueno damos lugar entonces a las preguntas comentarios algunos comentarios y preguntas han estado llegando por el chat ¿te parece Virginia si te encargas de leer estoy atenta a si hay personas que levanten la mano para participar se pueden solicitar la palabra ¿verdad? levantando la mano y si no por el chat ya tenemos comentado bueno primero que nada felicitar a los expositores Rodrigo Martínez pregunta si estas investigaciones ya están publicadas esa sería la primera pregunta después Gabriel comenta que son muy interesantes las consideraciones sobre el dilema moral del usuario y la promesa farmacológica luego Yanina Rúa dice que tiene varias consultas por un lado y leo textual por un lado Mauricio expresó que las benzodiazepinas a largo plazo conllevan efectos cognitivos ¿qué efectos son esos? por otra parte el aumento de prescripción de psicofármacos puede estar anidado a esto de la psicofarmacología cosmética si el sujeto quiere dejar de utilizar el medicamento ¿no es derecho de la persona el dejar de utilizarlo con apoyo médico? ya que entiende Yanina que es muy difícil dejarlo por su propia cuenta luego Ailine espero haber leído bien el nombre dice que tiene una duda con lo que dice Yanina si el sujeto quiere dejar el medicamento ¿es un derecho de él como quien dice porque se sigue insistiendo hasta el momento son los comentarios del chat con respecto a la primera pregunta que es la más fácil si están publicadas hay varias publicaciones y seguramente vendrán más el trabajo que hicimos con Mauricio y los colegas del Vilar de Vox está publicado en las actas del no me acuerdo como se llamaba capaz que Mauricio vos ya tenés ahí y podés comentar no me acuerdo del Congreso de Geografía o Gonzalo que anda por acá en el público también lo puede comentar Geosalud ¿no se llamaba? sí es Congreso de Geosalud sí después hay alguna perdón perdón que lo comente Gonzalo porque es uno de los coordinadores así que es genial ¿dónde está? estoy acá estoy acá buenos días Gonzalo Gonzalo no te veo buen día tanto tiempo primero felicitaciones por las presentaciones muchas gracias por la mención que hicieron al principio y sí los datos de esta investigación como decía Andrea que tuvo unas características mixtas se presentaron en el Congreso de Geografía de la Salud de Blumenau en el año 2019 y están publicadas en las actas del Congreso Relectivo de las otras dos investigaciones de la Salud de Afequina también hay publicaciones en la revista Fisis Psicología y Sociedad la revista brasileña y capaz que mejor que luego nosotros mandemos los links porque ahora de memoria no me acuerdo pero hay publicadas así que Rodrigo te lo hacemos llenar Bueno respecto a la pregunta sobre las densas de acepinas Gabriela ¿me podrías repetir por favor? Voy a ver son varias yo tengo varias consultas por un lado Mauricio expresó que las densas de acepinas a largo plazo conllevan efectos cognitivos ¿qué efectos son estos? y luego pregunta sobre el aumento de prescripción de psicofármacos ¿puede estar anidado a esto de la psicofarmacología cosmética? son varias preguntas sin una pregunta Janina vamos de a poquito y les voy repitiendo en todo caso perdón la pregunta la hizo Janina bueno Janina intentaré responder con claridad tu pregunta en la medida en la medida de lo posible respecto a la primera en primer lugar uno cuando piensa en los medicamentos en los fármacos en general tiene que pensar no puede pensar en la dicotomía de bueno o malo se piensa en la relación del beneficio del riesgo del medicamento en una determinada situación clínica ¿qué quiere decir con esto? las benzodacepinas en particular son un grupo farmacológico sumamente interesante y muy importante en en como como estrategia terapéutica pero a mi juicio tiene un lugar en la terapéutica que principalmente es en la patología transitoria o aguda porque son excelentes ansiolíticos y muy seguros hay que recordar lo que pasaba antes del desarrollo de las benzodacepinas habían ansiolíticos pero que no eran seguros aumentaban la moro inmortalidad cardiovascular por aumento de síndrome de QT por ejemplo o por intoxicaciones ¿estamos de acuerdo? uno se intoxicaba entraban en coma y no salían del coma y había bastante mortalidad respecto por eso hoy por hoy con las benzodacepinas eso no es así este las benzodacepinas en términos generales son relativamente seguras de hecho para ponerlo en esa perspectiva este muchos de los intentos de autoeliminación son con benzodacepinas y en general eso no produce una mortalidad sí morbilidad pero no se traduce mortalidad a diferencia de otros grupos farmacológicos tal vez que sigue su ingesta en dosis tóxicas son potencialmente detalles las guías establecen en general para el uso de las benzodacepinas que no se deben de utilizar más allá de las 12 semanas ¿por qué? porque básicamente produce un síndrome de dependencia se genera tolerancia se genera dependencia y después retirar esa medicación es sumamente difícil ese es uno de los problemas de las benzodacepinas hay muchas personas que consumen benzodacepinas durante décadas porque las benzodacepinas tuvieron un auge muy importante porque eran sus medicamentos seguros relativamente seguros cuando me refiero seguro estoy refiriéndome a las posibilidades de mortalidad no significa que no tengan efectos adversos estoy hablando de un efecto adverso muy importante que es la posibilidad de estar donde está me refiero a eso en ese sentido son seguros si tienen efectos adversos reacciones a los medicamentos que obviamente tanto se ven en agudo como en su uso crónico ya dijimos que el uso crónico no es el ideal pero mucha gente principalmente de la década de 70 en la década de 80 ha generado y ha mantenido el uso de benzodacepinas como ansiolítico porque le resulta eficaz como ansiolítico porque después retirar esa medicación es muy difícil y se ha visto en grandes series que bueno que puede ser potencialmente un factor de riesgo para demencia en ese sentido es que hablamos de los problemas cognitivos que puede tener ¿por qué? porque uno de los efectos principales que tiene la benzodacepina y se observa claramente a largo plazo son los problemas en la memoria ¿está? eso es muy claro también el riesgo de fractura de cadera por caídas porque generan alteraciones en la marcha taxias farmacológicas es alto principalmente en los adultos mayores también la intoxicación con las benzodacepinas probablemente lo hayan visto o una persona que no estaba acostumbrada a tomar una benzodacepina la disartrea o el que se le traba la lengua al hablar no puede articular las palabras es un efecto muy común pero cuando me refiero a los síntomas cognitivos estoy hablando principalmente en las capacidades minésicas esas capacidades minésicas en el uso a largo plazo la alteración a nivel del funcionamiento de las capacidades minésicas o cognitivas en algunos estudios se ha visto que puede ser un factor de riesgo para la demencia lo digo en ese sentido no sería una buena práctica ni de autoprescripción ni de prescripción a pesar de que yo lo hago porque hay individuos en que es muy difícil retirar la medicación y por lo tanto tengo individuos pacientes que están en tratamiento crónico con benzodiazepinas lamentablemente es muy difícil de prescribir esa medicación luego que está instalada es decir tenemos que ser cuidadosos al instalar esa medicación y ser cuidadosos para qué periodos de tiempo y tener en cuenta la desprescripción porque hay otras estrategias farmacológicas y no farmacológicas que a largo plazo pueden ayudar para no utilizar la benzodiazepina pero creo que tienen en el imaginario la benzodiazepina ese aura de seguridad y de eficiencia digamos por decirlo así que le otorgan un lugar en la terapéutica importante para muchos individuos no sé si respondo a tu pregunta sí perfecto muchas gracias la segunda pregunta no te la puedo responder porque no tengo ni la más pálida idea eso queda interpretación de cada uno es muy difícil hablar de la psicofarmacología cosmética si si nos ponemos con la lupa y a pensar un poco es como algunas líneas que no entrarían dentro del campo de los antidepresivos principalmente ni ni las benzodiazepinas que son básicamente como del ámbito de los estimulantes que ahí podríamos capaz que hablar de algo cosmético o una ayuda al rendimiento más que nada eso es todo un campo para pensar este no sé si hablaría de psicofarmacología como psicofarmacología cosmética este pero bueno desde un punto de vista capaz que podría podría ver yo creo que en ese campo del uso de los psicofármacos con fines a veces no terapéuticos porque hay que pensar que a veces las personas que toman antidepresión o ansiosopinas están con un sufrimiento psíquico importante porque son ansiolíticos pero hay otro grupo farmacológico que son estimulantes que eso sucede es otra cosa y ahí eso en algunas situaciones clínicas pueden ser útiles como por ejemplo todo el aspecto de las patologías del déficit de atención pero hay algunos usuarios que lo utilizan con otros fines si les parece vos vas a hablar Andrea entonces quería agregar algo porque yo traje el término de psicofarmacología cosmética para historizar un poquito ese término que fue acuñado yo lo decía por Peter Kramer que escribió un libro que estuvo muy de moda en los años 90 en los Estados Unidos escuchando al Prozac se tradujo al español y sobre todo era un libro donde se contaban historias heroicas del uso de los ISRS que estaban adquiriendo mucha popularidad a finales de los 80 y principios de los 90 ¿sí? entonces esta cuestión de la psicofarmacología cosmética lo que pone en el tapete es hasta una cuestión ética es decir si nosotros tenemos una sustancia que nos hace sentir mejor más allá de que sea una sustancia con uso terapéutico ¿podemos utilizarla? ¿por qué no podríamos utilizarla? y además obviamente el libro de Kramer contribuyó a la fama y a la popularización del famoso Prozac ahí nosotros podríamos pensar de hecho después hay mucha gente que criticó a Kramer como generador de mitos de mitos que en realidad luego no se sostienen porque en verdad también los antidepresivos como se daba en Mauricio Temprano también tienen una leyenda negra los antidepresivos no solo las antidepresivas ¿sí? entonces en realidad es una cuestión de debate por ahí y también está bueno hay varios términos en estos sentidos ¿no? el calvinismo farmacológico el leonismo farmacológico por ejemplo bueno podríamos entrar en un número de términos que pueden ser interesantes para para pensarlo ¿sí? pero bueno ya te digo en ese sentido creo que los estimulantes hay capas que hay que repensarlos un poquito más capas y pueden tener un rol un poco diferente a lo que nosotros podemos estar acostumbrados del campo de la terapéutica bien bueno gracias a los dos si les parece continúo con la lectura de preguntas del chat entre Janine y Ailine Gabriela hay dos personas que pidieron la palabra y por eso tengo a Antonio que exacto iba a decir ellas habían preguntado algo más que le iba a estar como pendiente pero Antonio pregunta si podía hacer una intervención como ex usuario y profesional de la salud si les parece le damos la palabra a Antonio y luego continuamos con las preguntas del chat Antonio te escuchamos ay tienes apagado el micrófono ahora sí ahora se escucha mi intervención va a ser breve de algo que me llamó la atención positivamente dentro de los los diapositivos que pasaron es el famoso divorcio dicotomía entre psicología y biología tan arraigado tanto entre los estudiantes de psicología como entre los médicos creo que existe ya estoy bastante viejo y ya retirándome de la profesión soy médico y creo que he descubierto que hay un puente entre la biología y la psicología y ese puente es la plasticidad cerebral que bueno se camina a través de ese puente por la palabra y ahí viene mi otra percepción sobre lo que pusieron que es la relación tensionada que hay entre el médico y el paciente por el famoso psicofármaco es una relación bastante tensionada y cuando mencionaron ahí una colega en la periferia negarse a recetar un psicofármaco en la periferia puede costarle la vida o sea algún colega no es fácil entonces el gran tema de esa relación tensionada viene en parte del profesional por la falta de conocimiento de repente por inexperiencia sobre la temática todo lo que está detrás del psicofármaco la experiencia que tiene el manejo de los mismos y algo muy importante el tiempo en la consulta porque cuando una persona viene por un problema a pedir una receta yo consideraría por ejemplo que tal psicofármaco me iría bien implica un parate en la consulta y averiguar el por qué y ahí empieza el tema el tema de la palabra que cuando no hay tiempo no es posible y para muchos médicos es más fácil recetarlo y se acabó la cosa es eso simplemente eso yo personalmente soy de los que si bien hay toda una biología hay un tema de neurotransmisores pero digo también está la palabra que cura de alguna manera por lo tanto hago el pase al psicólogo si es necesario y si no van tratar de hablar para ver de qué manera solucionar la situación sin un psicofármaco y si no hay más remedio utilizarlo de forma perentoria obviamente nada más que eso Bárbara Antonio gracias por tus palabras coincido en términos generales y me hiciste acordar de algo de un chiste interno a nivel hospitalario y sanatorial entre soma y psiquis yo voy por los pasillos del sanatorio y me dicen algo a psiquis psiquis para qué psiquis para allá y los otros se autodenominan soma y cada uno con su experticia lo cual genera problemas porque genera problemas de estigma el estigma en salud mental en el ámbito hospitalario en el ámbito extrahospitalario es importante y afecta la calidad de la atención lo vivo todos los días y ando peleando todos los días por esto a mi práctica clínica diaria otro tema que usaste ahí es el tema de la de la plasticidad neuronal me parece que es un tema muy importante pero en una de mis diapositivas yo jerarquizaba en las alertas el liato entre somatosis y síntomas psíquicos ¿no? y hablaba un poco del liato que hay entre somatosis y síntomas psíquicos y lo diferenciaba un poco entre lo que es la somatosis y la patología de orden legislativo es decir tomamos un ejemplo una placa ateromarrota que produce una cardiopatía isquémica y un dolor precordial el liato que hay entre la alteración patológica y el síntoma es mucho más estrecho que cualquier alteración potencialmente funcional a nivel de un sistema nervioso central y el síntoma psíquico lo traigo porque en los relatos que hay de justificación de muchos de los colegas psiquiatras y no psiquiatras creo que salía de las narrativas que traía Andrea es decir a usted le falta serotonina a usted le sobra serotonina eso es completamente inconsistente eso no es nada no sabemos si le falta le sobra serotonina porque en realidad no lo hemos medido porque eso no son las hipótesis del funcionamiento de los medellamentos y en particular de los antidepresivos nosotros a lo sumo lo que medimos probabilísticamente es decir en una línea de corte estadística si es significativo o no significativo es beneficio básicamente beneficio estudiado en base a escalas que eso ya de positivo inmediato no es poca cosa eso pero de ahí asumir que esto es un desbalance en los neurotransmisores a veces es un poco demasiado reduccionista no estoy diciendo que no haya un problema o un desbalance a nivel de la comunicación neuronal porque lo hay hay evidencia de que hay hay una alteración en la plasticidad neuronal dependiendo de las vías en la esquizofrenia en particular las hipótesis fisiopatológicas son muy claras en la depresión hay algunas líneas también pero hoy por hoy tenemos antidepresivos muy eficaces sin agudos que no tienen nada que ver con los antidepresivos que estamos hablando recién ahora por ejemplo los moduladores en sistema NMDA como la ketamina son antidepresivos de acción rápida a diferencia de estos y no se mantienen en el tiempo pero son antidepresivos de hecho en algunos lugares y en algunas clínicas en Estados Unidos se utiliza como antisuicida porque yugura rápidamente las ideas de muerte muy interesante hay unas líneas de desarrollo de psicofármacos como en esa en esa área del sistema NMDA glutamateria y a saber que hay más allá de eso entonces ser muy reduccionista en este campo capaz que ayuda como a aclarar el panorama pero nos aleja tanto de la forma de cómo debemos pensar que en realidad me parece que que termina entorpeciendo y sesgando y ensuciando la forma de pensamiento y lo traigo también porque hoy estamos viviendo una pandemia y creo que lo que que pasa es que no tenemos las herramientas adecuadas para analizar tomas de decisiones porque se habla de alguna manera de alfabetización de salud me vacuna o no me vacuna la vacuna es buena la vacuna es mala buena es mala esos términos dicotómicos creo que no los tenemos que tener en cuenta tenemos que empezar a pensar en 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 la situación en la que está cada individuo y en tener herramientas para tomar tomas de decisiones adecuadas para empoderar a los usuarios en su toma de decisiones justamente es eso no es un camino fácil es el camino más tortuoso más difícil pero bueno eso creo yo me parece me parece lo más ético además pero hay que empoderar para tomar decisiones hay que debemos aprender y debemos de 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 dar información valedera de alguna manera en este sentido traía el tema del dilema en el paradigma bueno una reducción de de reducción de dosis o discontinuidad o de mantenimiento esto es un dilema y depende de la patología porque en las patologías voy a poner el ejemplo de las patologías severas y persistentes es decir patologías nucleares en la psiquiatría que como esquizofrenia trastorno bipolar que realmente la psicofarmacología generó un cambio en la conceptualización en el genio evolutivo de estas patologías antes de la era psicofarmacológica el hospital y la debo era un asilo luego del desarrollo de los psicofármacos el hospital y la debo es un hospital de agudos pero es un hospital de agudos hay otras variables que están incidiendo en la prolongación de las hospitalizaciones pero no es la patología en sí misma capaz ¿me explico? porque la medicación de alguna manera nos ha permitido muy fragmentariamente pero controlar determinado espectro sintomático que no es la patología pero sí determinado espectro sintomático que le cambia la calidad de vida de los individuos de hecho hoy no hablamos de remisión sintomática o no apuntamos a la remisión sintomática conceptualmente apuntamos a la recuperación que no se logra solo con la medicación obviamente se logra con una cantidad de intervenciones psicosociales psicoterapéuticas de sostén social también por eso no lo podemos olvidar que van más allá de la medicación y el tratamiento que obviamente en muchos aspectos están olvidadas sí y hay que trabajar más obviamente pero eso no invalida y no debe dejar y desterrar a la medicación por más que no tengamos evidencia a largo plazo del uso de la medicación porque no hay evidencia no hay ensayos clínicos que duren 10 años tenemos que es la evidencia que hoy se considera de mayor nivel tenemos estudios observacionales base de datos de 10 15 años con datos muy interesantes pero con sus críticas que en ese dilema uno tiene que tomar decisiones y hay patologías que es muy difícil tal vez retirar la medicación y hay otras patologías en las cuales tal vez sí es posible gracias en el aspecto de la ansiedad y la depresión en particular sí yo creo que es planteable este segundo punto de plantearse en un paradigma de eventual disminución o reducción o discontinuación de dosis potencialmente pero también para eso tiene que haber otros sostenes Bueno gracias Mauricio que decía de darle la palabra a Andrea si quiere hacer algún comentario de las preguntas que fueron planteando Con respecto a lo que planteaba Antonio es un capítulo aparte de hecho es un tema permanente que encontramos en las investigaciones y que no lo introdujimos ahora que es la noción de distancia social entre los trabajadores de salud y la población en la que están atendiendo Aparecieron las primeras investigaciones que hicimos en el 2013 en las segundas del 2015 y en la tercera en el 2017 Sobre todo pensándolo así como nosotros podemos pensar cuál es la la promesa que un medicamento vehiculiza también se puede pensar bueno cuál es la promesa que el estar el médico estando allí donde está vehiculiza sin ni siquiera tener por qué hacerse cargo de esa promesa entonces en verdad había una serie de explicaciones de corte social en uno de los artículos que Santiago compartió por allí hablamos un poco de eso de cuáles son las explicaciones de corte social que los profesionales de la salud apelan a ellas para entender qué está sucediendo en el medio en el que están y además hay una suerte de furor curándis voy a llamarlo así hay algo que hace que el profesional que está en la primera línea de combate tenga que hacerse cargo de todo de todo de todas las diferentes situaciones que le llegan estén vinculadas o no con cuestiones de su campo profesional entonces eso aparecía permanentemente y me parece bien interesante porque creo que también está asociado a cómo circulan los psicofármacos en nuestra sociedad hay también una cierta promesa por allí construida sostenida no sé justamente a debatir de que el fármaco también es parte de una solución a los problemas sociales que nosotros estamos tratando para discutir por ahí bien en el chat en realidad lo que quedó como pendiente era una pregunta que se complementaba entre Ailine y Janina en relación precisamente a la discontinuación al dejar de tomar el medicamento ¿verdad? preguntaban por allí por ejemplo Ailine decía si el sujeto quiere dejar el medicamento es el derecho de él como quien lo dice por qué se sigue insistiendo ¿verdad? Ailine decía por qué se sigue insistiendo en el uso del medicamento por parte del médico que lo prescribe me llama la atención que los médicos en el momento que el paciente quiere dejar de tomar un medicamento o bajar la dosis no le den la alternativa que les pueda interesar más sobre sujetos como podría ser no sé alguna actividad que los distraiga o algo así bueno esa cuestión de por qué seguir insistiendo esa sería una de las preguntas ¿no? después Matilde agrega excelente un placer escuchar a este grupo profesional y no sé si alguien quiere ahí está Santiago levantando la palabra así que vamos a darle la palabra a Santiago también gracias Gaby se escucha bien ahí tengo problemas de conexión pero a ver si voy a voy a apagar la cámara para facilitar primero gracias por las presentaciones por más que con Andrea trabajamos cotidianamente también escuchar a alguien del equipo presentar de una forma sistemática las cuestiones que venimos trabajando también como que vuelve con algunas preguntas que tenemos desde hace mucho tiempo y vuelven también y también es siempre como un bálsamo escuchar a Mauricio en relación que desde la psiquiatría se presenten este tipo de preguntas digamos que de repente por lo menos en nuestras investigaciones vemos que a veces se hacen por la vía no privadamente digamos que circula entre médicos esas ciertas inquietudes respecto al uso que se hace de psicofármacos pero justamente me parece que es bien interesante esto de preguntar públicamente digamos de que esas inquietudes puedan ser puestas sobre un espacio de debate así que eso me parece interesante digamos que se pueda hablar en voz alta digamos de estas cuestiones que muchas no están resuentes las preguntas digamos así que primero gracias por eso y después me pareció bien interesante esto que decía Mauricio esto del paradigma de mantenimiento y digamos como una forma de pararse sería el prescriptor una cosa así digamos desde una posición más digamos del mantenimiento digamos de la medicación o de la potencial reducción decías tú a mí me interesaba como preguntarles a los dos digamos respecto a no sé qué les parece digamos de cómo se construyen esos paradigmas digamos si tiene que ver con la formación si tiene que ver con la práctica médica digamos con las cuestiones que los problemas que aparecen en la práctica digamos o si consideran que hay digamos corrientes digamos de la medicina que siguen sosteniendo digamos una una justificación digamos del mantenimiento digamos cuáles son los fundamentos de ese mantenimiento digamos porque por lo menos en las publicaciones lo que aparece es más la cuestión de la reducción digamos no tanto del mantenimiento entonces ¿de dónde viene ese paradigma? ¿en qué se sigue sosteniendo ese paradigma del mantenimiento de la medicación? me parece que eso es interesante por lo menos como psicólogos siempre tenemos ese asunto de cuando un paciente por algún motivo necesita consultar a un médico de cómo hacer para que llegue a alguien que piense en este segundo paradigma y que habilite digamos abrir caminos digamos abrir caminos que puedan mantener un espacio psicoterapéutico yo lo trabajé en mi tesis de maestría pero me acuerdo ahora de una persona que en el psiquiatra la primera consulta dice ¿pero para qué pasa a un espacio psicoterapéutico? esto lo arreglamos con la pastilla digamos entonces me parece siempre interesante ver eso porque los psicólogos en la práctica nuestra también nos encontramos con esos dramas digamos de cómo lidiar cuando aparece una forma de intervención con toda su autoridad digamos que va por ese lado la pregunta la que me interesa de todas las preguntas que hice es especialmente esta ¿no? ¿cómo se sostiene este paradigma del mantenimiento? ¿de dónde viene? ¿se sostiene por autoridades? ¿por bibliografía? bueno eso por ahí bien Santiago primero que nada buenos días y asumo que la pregunta es para mí no te creas para ambos para ambos para ambos mirá yo te voy a ser 100% honesto yo no tengo una respuesta a tu pregunta este no sé si me lo habéis preguntado de la manera que me lo preguntaste pensando un poquito este tu pregunta tiene múltiples aristas múltiples que pueden ir de lo social a lo molecular ¿me explico? de lo social creo que lo voy a dejar de lado porque ya lo dije en las últimas presentaciones de alguna manera desde el punto de vista cultural estamos inmersos en una cultura y en un sistema también que de alguna manera es un promotor de este tipo de cuestiones ¿no? y de perpetuador de formas y de prácticas no voy a entrar más en eso este me voy a algunos conceptos que no estaban pensados del modelo de la descontinuación pero estaban pensando capaz del prescriptor ¿no? de cómo empezamos a prescribir algunos medicamentos en ese sentido hay una biografía en el leído y hay algunos aspectos que sí te puedo contestar en primer lugar está la patología en sí misma hay situaciones mórbidas en las cuales uno tiene que prescribir determinados perfiles de medicamentos y esos medicamentos también por la propia patología de lo que habíamos hoy los tratados de seguridad persistente son muy difíciles de continuar a lo largo del tiempo en ese sentido hay 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 un aspecto a analizar que es la propia patología siempre y cuando asumamos que hay patología ¿no? yo asumo y me hago cargo en segundo lugar hay aspectos propiamente de los medicamentos farmacológicos en lo que hablábamos en las alertas de la cinética la dinamia que hacen que uno seleccione determinado medicamento u otro pensando en el corto mediano y en el largo plazo y las posibilidades de ayuda que tienen potenciando el beneficio y minimizando las reacciones la seguridad las reacciones adversas a los medicamentos que efectivamente hay en ese sentido hay una cuestión en los prescriptores que tiene que ver con el tiempo y la época de formación que determina un determinado paradigma de cómo visualizo la patología los psiquiatras de la década del 70 de la década del 60 no visualizaban la esquizofrenia como tal vez la estamos visualizando nosotros hoy por ejemplo para ponerte un ejemplo muy claro de algo que de una patología realmente severa y persistente en el tiempo ¿me explico? para hablar de una patología como la esquizofrenia no estamos hablando de un trastorno de ansiedad no estamos hablando de un trastorno depresivo mayor que puede ser muy importante estamos hablando como de otra cosa en ese sentido hay esquemas de alguna manera conceptuales dependiendo de la época en ese sentido cuando un psiquiatra o cualquier técnico se forma en determinado contexto de época también asume prácticas que a veces son muy difíciles de modificar a lo largo del tiempo esto nosotros desde la unidad de farmacología clínica lo encaramos desde el punto de vista de la polifarmacia porque veíamos que la evidencia indicaba que usar muchos antipsicóticos no tenía mucho sentido porque no añadía beneficio y si aumentaban riesgos en la seguridad y sin embargo había como un corpus de colegas que usaban más de dos antipsicóticos o una polifarmacia importante y nos preguntábamos ¿por qué? porque para nada gente tonta en realidad en la bibliografía lo que uno observa es que las prácticas y los hábitos prescriptivos también se van formando y moderando en determinada época de la formación entonces esos colegas habían formado la K-70 con una concepción de utilizar la medicación en general a dosis más altas y sin las opciones terapéuticas que hoy tenemos también por ejemplo los neurolépticos y neurolépticos en general a dosis altas ejemplo aloperidol a dosis de 50 se van a usar 70 miligramos dosis neurolépticas propiamente dichas porque se consideraba que el beneficio con los neurolépticos era neuroeléptizar por eso fueron los primeros estudios con los antipsicóticos en esquizofrénicos que permitieron darle el alta a pacientes asilados en León y en Suiza fueron con dosis alta de cloropromacina mejoraban los síntomas alucinatorios y delirantes pero sí salían rígidos pero asumían que esa era la 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 vía para llegar al beneficio y el síntoma era bueno tiene que estar neuroeléptizado pero no está con síntomas delirantes ¿no? bien eso duró un tiempo tenemos más preguntas en el chat pero quiero contextualizarlo porque esta pregunta y este punto sí me parece sumamente importante hoy por hoy eso lo consideramos completamente diferente ya no se neuroeléptiza es de hecho cuando uno empieza a ver síntomas extra piramidales que es esto la neuroeléptización el parkinsonismo farmacológico o cambia medicamento le agrega otra medicación para limitarlo pero uno utiliza una escalada dosis diez veces menos de lo que usaba hace veinte años atrás treinta años atrás diez veces menos eso con los datos que tenemos nos asegura el beneficio y nos permite controlar los efectos adversos estos que son extra piramidales que son muy jorobados y además han estigmatizado mucho la cicatría porque es lo que se ve en las películas el parkinsonismo farmacológico esas personas que caminan cortito y van hacia adelante y se están babeando también horrible pero eso estigmatiza hoy por hoy no usamos esas dosis ni mucho menos pero hay colegas que de alguna manera todavía tienen interceptado ese pensamiento y no está ni bien ni mal simplemente es de otra época y las instancias de formación también inciden porque no es lo mismo las instancias de formación independientes o de discusión como es en este caso que las instancias de formación dependientes y financiadas por la industria que eso también hace a los hábitos prescriptivos entonces si vos tenés un corpus de profesionales que se forman principalmente con datos y con financiación de la industria vas a tener un sesgo en las prescripciones estamos de acuerdo eso es así ya se sabe que es así así como si vos tenés una una este un marketing incisivo en los prescriptores por ejemplo con los visitadores médicos que tengo grandes compañeros porque la verdad que hay gente que trabaja muy bien y ayuda desde un punto de vista pero si uno se pone a pensar en realidad eso no tendría que existir no tendría que haber una influencia directa del marketing en los prescriptores que incide en los hábitos prescriptivos y yo creo que el factor de la patología o sea el trastorno la enfermedad en sí misma algunos aspectos con determinados grupos farmacológicos el tiempo de formación de profesional y la educación médica continua son cuatro factores que inciden en los hábitos prescriptivos y en los hábitos desprescriptivos bueno bien gracias Mauricio Andrea a ver este que estamos ya nos quedan cinco minutos nada más o sea que no voy a responder profundamente pero sí señalar algunas cosas primero Santiago creo que o tu respuesta tiene o tu pregunta tiene una respuesta o no tiene ninguna porque es como es difícil determinar de dónde proviene algo lo que sí podemos constatar es en qué estamos y yo creo que en lo que estamos ya hay otros investigadores que lo han señalado estamos nosotros en lo que se ha llamado un cambio de paradigma de la salud donde la salud no es entendido como aquello que nosotros estamos permanentemente que cada tanto se interrumpe por la aparición de algunos procesos patológicos sino que es al revés que nosotros estamos ahora en un paradigma donde potencialmente somos todos enfermos y por lo tanto tenemos que estar previniendo todas estas posibilidades de desarrollo de desarrollo de patologías y para eso generalmente las vías que nos están ofreciendo en este nuevo paradigma es la vía farmacológica hay otras también nos dicen que salgamos a correr que comemos cuidemos la dieta etcétera etcétera pero sí es cierto que hay un énfasis en algunas vías más fuertes que en otras vías y así tenemos que tener en cuenta que si bien los paradigmas en salud no se construyen a partir de un solo actor porque de hecho no podemos decir que el paradigma en salud está construido solo por los médicos o solo por los psicólogos o solo por la industria farmacéutica es cierto que hay algunos actores que tienen más poder de influencia que otros y que el poder de influencia que tiene la industria farmacéutica en proponer algunas nociones acerca de qué es la salud y qué es la terapéutica y qué es la prevención es bastante más fuerte que el que tenemos algunos otros actores por ahí bueno entonces si no hay más preguntas pasamos y 27 en realidad hay muchos comentarios agradecimientos en el chat muy interesante la ponencia felicitaciones gracias perdón Gabriela el señor Walter Rocha había levantado la mano hoy no sé si ah no le vi la mano gracias Walter vas a participar sí 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 simplemente muy corto porque sí muy corto porque el tiempo es tirano digamos no quería referirme a lo que decía Andrea y lo que decía el doctor Toledo con respecto al tema de la industria farmacéutica mis 30 años de visitador médico en la industria farmacéutica me determinaron este algunos algunos elementos que digo quiero repasar rápidamente el primero que cuando nosotros teníamos que ver con la visita específicamente al psiquiatra lo hacía determinada persona que tenía una relación mucho más directa con el psiquiatra pero después la popularización de los medicamentos benzodiazepínicos o los recaptadores de serotonina o las nuevas drogas antidepresivas se hacía a nivel general con los médicos generales eso que era era de alguna manera era ir tratando de buscar los médicos que tenían mejor poder recetario y de ahí presionar sobre ellos mismos para tener una respuesta desde el punto de vista de la ganancia de la empresa pero quiero hacer esta salvedad ¿por qué? porque una cosa es visitar a un psiquiatra el cual sabe la materia a la que se refiere a la que vamos a encararlo y otra cosa muy distinta es visitar a un médico general que ese médico general en la mayoría no todos toman por su cuenta como decía Andrea son los de primera batalla y son los más fáciles de digamos quebrar desde el punto de vista de su receta la posibilidad de empezar a recetar las benzodiazepinas o los antidepresivos y eso daba muy buenos resultados a la industria le dio muy buenos resultados por eso quiero hacer hincapié que desde este lado desde que yo estuve durante 30 años digo me parece que también tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando hasta ahora que desagradezco porque fue muy buena la exposición pero quería traerlo como un apoyo a lo que se había dicho anteriormente muchas gracias muchas gracias por el testimonio de alguna manera Pilario iba a hablar pero por lo que me avisó ahora no la dejo para la próxima porque vamos a seguir en esta serie de encuentros porque ya es muy tarde tendría muchas cosas para decir me gustaría puntualizar en algo que dijo Mauricio en relación al sufrimiento psíquico nosotros los psicólogos escuchamos el sufrimiento psíquico diariamente sufrimiento psíquico medicado y no medicado no hay mucha diferencia capaz que los que están medicados la diferencia está más que nada en lo que dice de sí mismo un sujeto que está medicado y esto me parece interesante porque se vincula con lo que escuchábamos también en la etnografía y en algunas de las investigaciones a las que Andrea hacía mención hoy en su presentación que tiene que ver con la posibilidad que da el psicofármaco de modular aspectos como el de la identidad el de el decir sobre sí mismo el hablar sobre sí mismo en ese sentido es un campo interesante para estudiar específicamente en el campo del duelo que es el que yo trato de explorar hay en realidad mi posición en realidad tenía que ver con bueno en este grupo actualmente con poder explorar estos duelos farmaceuticalizados o medicalizados que no es lo mismo pero hay también algunas diferencias que es interesante y que tienen que ver con el con el problema de la definición de la patología ¿no? en ese sentido pero bueno sé que es re tarde y no da para seguir pero bueno sí da para seguir en el sentido de que los invitamos a nuestros próximos encuentros les va a llegar la info les va a llegar por mail como les ha llegado y también los vamos a publicitar por los diferentes vías de la facultad un gran saludo este a la profesora Romero que un gusto verla desde aquella muchos años atrás cuando le fuimos a hacer la entrevista a la facultad de ontología es una alegría verla y bueno y a todos los que han participado de este encuentro espero que podamos seguir participando encontrándonos en esta aunque sea en esta plataforma virtual en las sus siguientes presentaciones porque esta también es una forma de encontrarnos a todos los que nos interesa debatir sobre el tema pero bueno era eso nada más gracias Pilar aprovecho entonces a leer la información de la próxima charla que la tienen disponible en el chat es el miércoles 23 de junio a las 10.30 va a exponer el profesor Ángel Martínez Hernáez de la Universidad Rodira y Virgili perdón el título es la gestión colaborativa de la medicación neuroléptica y sus laberintos expectativas y desencuentros en la atención en Cataluña miércoles 23 de junio a las 10.30 y van a tener la información los listos de acceso en breve bueno siguen comentando que resultó muy interesante la actividad y consultan si se continúa con el ciclo que les interesa el uso de psicofármacos en niños y adolescentes seguramente Mariana me toque trabajar a mí sobre esta temática así que bueno también tendrás la información a lo largo del año ¿sí? bueno gracias por compartir Walter felicitaciones a todos para enmarcar muy bueno gracias muchas gracias por las excelentes ponencias y felicitaciones para el equipo gracias a todos los profesionales que nos dan la posibilidad de estas charlas para los estudiantes son muy enriquecedoras excelente actividad muchas gracias al doctor Toledo y a la doctora Billy y a la facultad de psicología la universidad en su mejor versión gracias muchas gracias a todos saludos para todos excelente la instancia de capacitación gracias por la exposición excelente doctor Toledo estoy yendo de abajo hacia arriba gracias por mi instancia sumamente enriquecedora Ana Lucía compañera también del equipo nos deja un saludo gracias excelente como estudiantes son muy importantes estas instancias muchas gracias nos dice Antonio que también le agradecemos su participación oral gracias excelente encuentro gracias por participar Antonio también y bueno me parece que estando en hora pasaditos unos minutos tenemos que ir finalizando por hoy así que un gusto felicitaciones a los expositores un gusto compartir este encuentro con todos y todas y los esperamos la próxima en junio muy bien bueno gracias muy bien gracias muchas gracias hasta luego